La vi y dije, ay, qué muchacha tan bonita, pero, y le dije, ¿cómo le saco el correo? Bueno, mi nombre es Paula Cristina, estoy casada con José Manuel. Todo el mundo me conoce por Josme, llevamos de casa dos, 11 años. Acostumbrábamos a hacer las cosas siempre juntos. Por ejemplo, íbamos a super juntos, o a dos juntos, pero es que siempre íbamos juntos, ¿no? Pero siempre caminábamos íbamos a lados de la mano, o sea, como cosas así. Y en el 2006 perdí la vista del ojo derecho. Y en todos los estudios decía, es que todo está bien, o sea, la cirugía salió muy bien. Y así seguí hasta el 2013, que perdí la vista del ojo izquierdo. Y fue cuando dije, o sea, no, es que esto es como que debe de ser algo más que de la cirugía láser. En el 2016 me diagnosticaron la esclerosis múltiple. No le di tanta importancia. Nosotros no sabíamos ni siquiera qué era. Conforme pasó el tiempo y fuimos investigando, ahí fue. Donde nos empezó a caer el 20, conociendo más. Es la enfermedad de las mil caras. Entonces, una persona puede tener unos síntomas, otra persona otros síntomas. Es como muy personalizado, ¿no? Entre más íbamos conociendo, más nos íbamos preocupando. Cuando ya supe que era la enfermedad, la verdad es que sí, yo dije, no, pues, este panorama se veía muy negro, ¿no? Si me hubiera diagnosticado en el 2000, yo la verdad no me hubiera casado. O sea, no sé, se me hace así medio tener un tipo de enfermedad así como incurable. Y de este tipo como que yo no me veía así con las posibilidades de casarme. Yo mejor así solito. Bueno, primero él arrastraba como el pie. Y de repente tuvo que ayudarse con un bastón. Entonces, le recomendaron la andadera. Entonces, ha ido así como aumentando. Que no me lleven, yo me voy a mi paso. Porque sin la andadera, o sea, no, no podría caminar. Pues son sus pies, prácticamente. Lo más difícil de la enfermedad es que no se ve. Y también quien está a un lado de él, pues tiene la enfermedad sin tenerla. Con la ayuda de Paula ha sido, ahora sí que mi ángel de la guarda. O sea, me ha ayudado muchísimo. Siento yo que sin ella, mi vida hubiera sido muy complicada. O sea, muy, muy, muy complicada. Sí me he llevado sorpresas porque la enfermedad no nada más trae cosas negativas. Una te hace más sensible, mejor ser humano. Ves más a las personas. Ya he aprendido a que mejor no planees tanto. Aprendes a disfrutar mejor el momento porque no sabes el día de mañana lo que pueda pasar. No sé qué es lo que siga o qué más tengamos que aprender. Pero sí he aprendido como a, aunque las cosas son difíciles, saber que siempre hay una buena cara o tratar de encontrar el lado positivo a las cosas. ¿Sirve de algo o quejarme? No, no me sirve de nada. Por ejemplo, Valentina, nuestra hija, es algo que te enseña que tienes más fuerzas de las que tú crees. A pesar de que la vida no fue como tú la planeaste o que hubo muchos cambios, aún así puede ser muy bonita vivirla. Esto es lo que hay y qué vamos a hacer con esto. Vamos a seguir adelante.